¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos al canal de Universe of Gaming en donde encontrarán variedad de videojuegos de los cuales vamos a destacar algunos retro, algunos videojuegos actuales. La intención de este canal es para que ustedes pasen a divertirse y entretenerse un rato viendo diversos tipos de juegos, ya sean desde RPG como Final Fantasy hasta peleas online como por ejemplo Dragon Ball, Udo Kai Tenkaichi 3 o online como el Overwatch. También van a acompañar desde de vez en cuando mis pequeños dos Digimon, el pequeño Zunomon que está hablando por el fondo y también la pequeña Koromon que se encuentra viendo sus gameplays de Yo-Kai Watch. Ahora vamos a tener varios juegos de emuladores, ya sean de Playstation 1, de Playstation 2, incluso de Nintendo DS los cuales vamos a poder disfrutar y edelictar y vamos a recordar esos viejos juegos que nos entretuvieron a finales de los 90 y comienzos de este nuevo siglo. Pase, disfruten, también vamos a tener una de las mejores franquicias personalmente hablando de Digimon. Aquí en Digimon vamos a tener diversos juegos como por ejemplo Digimon World, World 2, World 2003, Digital Carbatton, Camer Revolution, entre otros. Y claro, no pueden faltar los videojuegos online de carrera, por ejemplo Gritos que tenemos descargado original y podemos degustar ciertas carreras que hay actualmente en la plataforma de Steam que son muy pocos interesados pero los hay, entretenimiento de carreras. Como les comentaba anteriormente, Digimon World 3 es una de las mejores gameplays que voy a tener porque es uno de los mejores juegos que me han gustado a lo personal, los gráficos, que son los que más impactaron y vamos a hablar mucho de este videojuego. También tenemos Digimon Tamer Battle Evolution como les mencioné anteriormente en donde es un modo de juego de batallas en tiempo real con diversos Digimon de los protagonistas de diferentes series a excepción de Cross Wars y Digimon Sabers in Frontier. Uno de los últimos videojuegos de RPG de Digimon es para PlayStation 2 se llama Digimon Sabers Another Mission en donde protagonizaremos a Diamond Massaro, protagonista de la franquicia de Digimon 05 Sabers como ustedes lo conocen, o Data Squad y aquí degustaremos otra calidad de RPG distinta a la que estamos acostumbrados. No podía faltar este hermoso y clásico juego de online uno de los mejores juegos para mí en lo personal, League of Legends en donde vamos a competir por ser el mejor jugador ADC, soporte, top o jungla dependiendo de qué jugador o qué área te acomodes podrás hacer un modesto Pentágil como este. Y como no era de olvidar, pues tenemos lo que también es la franquicia de Marvel vs. Capcom tendremos Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Capcom, Starfighter, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Marvel vs. Capcom Infinite, entre otros videojuegos de Marvel sin duda uno de los mejores clásicos de videojuegos de batallas juegos populares como Fall Gois uno de los más aclamados por el público en general en donde competirás en una serie de obstáculos para poder ser el mejor y llegar a la final superando ciertos tipos de obstáculos y estorbando, quieras o no, a los demás compañeros sin duda un gran juego tóxico de Battle Royale y no puede faltar un clásico de los clásicos el legendario clásico rey de los videojuegos de los pioneros de videojuegos Pac-Man en su versión arcade en el cual trataremos de hacer un gran puntaje el más alto posible y llegando a los niveles más costosos sabidos y por haber sin duda uno de los mejores juegos también tenemos lo que es la saga de The King of Fighters en este caso 2002, un límite match en donde podremos apreciar diversos combos combos legendarios en donde podemos utilizar nuestras habilidades al máximo y destacar como el rey de los peleadores uno de los clásicos de la pequeña Coromon de mi pequeña Coromon es Yokai Blasters en el cual protagonizaremos a diversos Yokai y entre la variedad de juegos que va a haber ahí y continuos, tendremos plantas contra zombie en donde podremos usar técnicas legendarias para derrotar a nuestros adversarios de una manera más rápida y épica pues bienvenidos sean a este su canal y esperemos que sea el desagrado de esta estancia en donde les invito a suscribirse a dejar su like y sobre todo compartir para que llegue a más gente este tipo de entretenimiento digital los espero para todo público infantil y nos veremos en nuestros próximos episodios chao